Hola, soy Alfredo Relleros de Beef Bar y vamos a hacer una receta muy fresca y saludable con una base de atún. Vamos a sellarlo y vamos a hacer una ensalada para esta temporada que estamos en cuarentena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!